La organización Human Rights Watch denunció que las fuerzas de seguridad egipcias son las principales responsables del elevado número de víctimas en las protestas de ese país y que el uso excesivo de fuerza es injustificado. La Organización de Defensa de los Derechos Humanos dio a conocer el resultado de una investigación y aseguraron que en los acontecimientos de la pasada protesta en Egipto en el desmantelamiento de un campamento, hubo al menos 377 muertos frente a los 288 reconocidos por el gobierno. Además, la organización lamenta que no se ofreció a los participantes de las protestas la posibilidad de marcharse de forma segura. Así lo dejó claro la directora de Human Rights Watch, Eva Morayev, quien dijo que los manifestantes dijeron que intentaron marcharse, pero estaban atrapados por los disparos que venían de todas direcciones. Las autoridades deben controlar a la policía y ordenar una rendición de cuentas de los episodios violentos, ya que de lo contrario hay pocas esperanzas de prevenir una escalada, añadió Morayev. Además, Human Rights Watch criticó a las fuerzas de seguridad por no proteger las iglesias cristianas coptas, que fueron atacadas por militantes islámicos en represalia por la violencia. Al menos 32 iglesias fueron atacadas y 20 de ellas fueron incendiadas en unos incidentes en los que murió un cristiano.